Sampler Beats Sobres Juan Sobres yo le empiezo Lo que me toca me toca compa Estoy con mi tropa fumando mota Siempre se nota y tu me nota Que solo es otra pinche lo que era Me vale que esto lo que me digan Solo por eso nos quieren que siga Estoy bien fresco toda la noche con mi pandilla Y en la esquina fumando maría Quería seguir en el día por la misma vía La misma vida porque es mía A mi se me empinan que quiere que diga Me apuntan pero no me tiran Solamente miran dirán Soy el corazón como la caguama La mota verde como una rana Estoy bien tranquilo tomando vino Y me lo empino me vale un comino Sigo de fiesta cuando me duermo parece una siesta 15 minutos y luego de fiesta Alcoholizado algo mareado Alucinado bien mal viajado con puro carnal Tomando mis cal Wow Armo mi show Ahí les voy Escucho y homeboy Saben quien soy Y lo que doy Saca el amor Y para fumar Siempre me verán Prendido en el bar Estoy avionado y no pienso bajar Comienzo a fumar Y en el humo mirar A la santita Con una botella de rona Ando tan arriba como ese dron Miro pa' abajo Soy mi patrón Aquí no hay atajo Está bien cabrón Vas cuando yo vengo No me detengo No tengo freno Desde Matehuala Nadie nos iguala De este lado Más que a la iguana Toda mi plebada Por la madrugada Quemando motita De la morada Ando en Matehuala Con el Alejandro Yo nunca fracaso Siempre andamos Al puro vergazo Dejando el hornazo Por donde yo paso Hágame caso Agárreme el paso Traigo mi nombre Tatuado en mi brazo No se crea bien León Que da buen tratazo Con un caguamón Que sea modelo Así la neta Si me desvelo Ya no me encelo Mejor me fiesto Pa' olvidar esto Y la motita Pues si la atesto Me gusta esto Andar como full Y a todo verde Me pongo hasta el full Y yo no culeo Saben mis cómics Que nunca ofreceo Y lo que veo Se queda callao Bien alucinado Por la San Antonio Que dice la gente Los vatos locos Con la 837 Cuando se junta Se prende el ambiente A huevo carnal Que le voy a contar Que me voy a contar Véngase aquí Mejor a cotorrar Ya bien pedo Te pongo instrumental Y que va a pasar Me pongo a rapear Con mi carnal Nos vamos a sumar Por el olivar Lanzo zumbando No traigo horario Ando bajando Por el vecindario Aquí andamos varios Sigo rolando Con los de la esquina A veces piscando Fumando Cristina Órale pues Como la ves No nos compare Compadre Que andamos con madre Tomando los bares Jugando billar Cuando chingados Nos vas a humillar No vas a dar ropa Ni en tu collar Esos paletas Ni fieletas Fíjate bien Traigo las recetas Si Traigo las recetas Música 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 Música